Vente conmigo, vamos los dos a cantar, y el sol ya sale, marchémonos a otro lugar. La aventura, es tenerte a mi lado y amar, la aventura, es perderse en la felicidad. La aventura, es refugiarse en tu cuerpo y soñar, y cada día que Dios te permite creer, es la aventura. Jockey, la pura verdad.